Y hablamos siempre mucho también de lo que tiene que ver con el encapsulamiento, que es algo que surge siempre en los medios de comunicación y que uno tiene dudas o aquella que no se hizo un implante tiene ese miedo de qué puede pasar. ¿Qué es el encapsulamiento? El encapsulamiento es una reacción de nuestro organismo a un cuerpo extraño. Nos olvidemos de un implante mamario. Nuestro organismo no entiende que estamos en el 2012 y que uno se hace una cirugía estética. Nuestro organismo entiende que entró algo que no era de él y reacciona y se defiende contra eso que entró. Puede ser una espina, puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tumor. El organismo entiende que entró algo que no es de él y se defiende. Lo mismo funciona con el implante mamario. Lo habitual, teniendo en cuenta factores orgánicos que son los que uno como médico no maneja y uno como paciente tampoco los maneja porque tiene que ver con la genética pero hay otros factores que uno sí maneja. Los que uno maneja tratando de disminuir la carga esa en el paciente son por ejemplo la textura del implante dónde va a colocar o dónde elige uno colocar el implante por la vía que lo va a colocar el tipo de suturas que uno va a utilizar cómo va a ser el tratamiento en el postoperatorio si uno va a hacer drenaje linfático si uno va a hacer kinesiología y masajes en la glándula mamaria o no los va a hacer. Todas esas cosas que uno maneja que son quizás el factor menor pero quizás como uno lo maneja es algo que uno apunta es lo que va a intentar disminuir el índice de cápsula. No todos los pacientes que tengan encapsulamiento mamario tienen que cambiar el implante. Hay pacientes donde el encapsulamiento mamario ya da asimetría en las glándulas mamarias o dolor en la glándula mamaria esa es la indicación del cambio. Y otros pacientes con tratamiento kinésico andan bastante bien y el implante no hace falta cambiar. Los implantes no hay actualmente ninguna fabricación argentina son 6 o 7 países los que se encargan de la fabricación de esto y hay una normativa y se siguen las normativas y cada implante y cada tipo de gel y cada cobertura tiene una normativa en la fabricación y en el testeo del implante. El resumen de todo esto es primero la correcta elección del cirujano plástico que yo creo que es el punto más importante donde tengan un trato y que sea que se pueda charlar con el cirujano que el paciente también participe en la elección de las cosas conociendo por supuesto ciertos parámetros que uno le va a ir dando al paciente que uno mantenga la confianza y la certificación de este cirujano. Con respecto a tu última pregunta cuáles son las cosas que uno hace uno le pide o le sugiere al paciente que uno controle el implante una vez al año haciendo una mamografía y una ecografía mamaria el resto del tiempo desde que uno pasó su posoperatorio hasta el año no deberíamos tener ningún problema por supuesto uno va controlando al paciente y va tratando de ir descubriendo si existe algún cambio en la mama que naturalmente o normalmente no existe. Bueno, muchísimas gracias por sacarnos todas las dudas a todas las guapas. Gracias, por favor, a ustedes.